Puesto número 6 El año 2017 La película Herrementari El herrero y el diablo Años después de la primera guerra carlista de 1833 una pequeña aldea de Álava recibe a un misterioso enviado del gobierno que pretende investigar extraños eventos que lo dirigen a una siniestra herrería perdida en el fondo de un bosque Herrementari que significa herrero en dialecto euskera es una película que se sumerge inteligentemente en el folclore vasco y utiliza un lenguaje cinematográfico que oscila entre lo clásico y lo innovador con un corte netamente gótico la película es una obra que se nutre de las tradiciones del relato ancestral y del cuento transmitido oralmente en un universo saturado de género fantástico y terror Herrementari destaca como una bocanada de aire fresco siguiendo la estela de la calidad que el cine español nos ha acostumbrado en los últimos tiempos El director saca provecho de la leyenda y del talentoso elenco de actores entre los que destacan Cándido Uranga en el papel del misántropo herrero Pazzi y Eneko Zagardoy quien interpreta al impactante diablillo Sartael de manera magistral a pesar del denso maquillaje demoníaco que lo cubre El director evita la tentación de los efectos especiales excesivos y opta por una estética más clásica equilibrando la épica y el dramatismo con un toque de ironía que aporta frescura y naturalidad Este film se enorgullece de ser una recreación del rico y aterrador folclore vasco utilizando un dialecto navarro en desuso del euskera para crear una atmósfera auténtica El director enmarca la historia en un momento crítica para el país vasco donde la guerra y sus consecuencias han dejado su huella en los pueblerinos creando pobreza, miedo, supersticiones y temor a lo desconocido todo ello mezclado con un ferviente dogma religioso que se aleja de la verdadera fe y el amor al prójimo Este largometraje claramente toma influencia de Guillermo del Toro especialmente su película El laberinto del fauno del año 2007 ambos comparten elementos como el marco histórico la producción, la fotografía y los efectos visuales al servicio de una historia donde los monstruos no son tan monstruosos y las personas demuestran su potencial para el mal y el egoísmo En resumen, Herrementari El herrero y el diablo es una película fantástica que fusiona la fábula tradicional con una narrativa cautivadora una joya que no debe perderse y que les aseguro pueden disfrutar en familia Gracias por ver el video ¡Gracias!